¡Ah, que ni cómodo, Carlos! ¡No cargas! ¡No cargas! ¿No hay dos para que alinearen? ¡No hay dos para que alinearen! ¡Etre, enurea, que sea veneno! ¡Sí, a veneno! ¡Irishio, güey, güey! ¡Buenca, ven, ven! ¡Nadim, dren, dren! ¡Buenca, venca, venca! ¡Nadim, dren, dren, dren! ¡Nadim, dren, dren, dren! ¡Nadim, dren, dren, dren! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? ¡Gracias! 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 ¡Súper! ¡Súper!